El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío, y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Así es, aquí estamos, para hacernos la vida mejor, bienvenidos todos, padres, cuidadores, abuelos, hoy sobre todo parejas, hoy nuestro programa estará dedicado a las parejas, a los papás, no necesariamente papás, pero sí papás, parejas que tienen que convivir parejo todos los días, y que a veces hace falta rebuscarnos herramientas para mejorar nuestra convivencia, nuestra relación, o para, si está muy bien, pues no dejar que esa llama se apague. Moni, ¿cómo vamos? ¿Bien o qué? Hola Leo, hola a todos, pues es que siempre hemos insistido mucho en que primero somos pareja antes que papás. Siempre, siempre. Y esa vaina hay que cultivarla siempre, haya no haya hijos, porque pues digamos que es la fortaleza de todo, si están los hijos, pues obviamente para ellos es un súper ejemplo, y lograr mantener esa estabilidad y ese amor en medio del caos que suponen los hijos, pues genial, pero si no están los hijos, pues ni modo de que los vaya a ver, si antes la pareja no está bien, si no se disfrutan, si no tienen presente, pues para qué están juntos, y eso a veces en la cotidianidad, haya o no hijos, la cotidianidad existe, y se nos va como olvidando, y nos vamos olvidando del otro, y hasta de nosotros mismos, y bueno, eso hay que mantenerlo, porque por ahí empieza este tejido de hogar del que todos los días hablamos acá, por la pareja, incluso por nosotros mismos como seres independientes e individuales, casi no la digo, que luego decidimos formar una pareja, entonces pues existe también esto de la disciplina positiva que tanto nos gusta para la pareja, lo que pasa es que acá no lo hemos tocado mucho, porque hay pocos expertos en el tema, de hecho creo que la disciplina, y nos lo corrige ahora nuestra experta, la disciplina positiva para parejas está en construcción, está como siendo terminada también por Jane Nielsen, que es la autora de nuestra ya tradicional disciplina positiva, y se han dictado algunos talleres, hay ciertos acercamientos a estas herramientas de disciplina positiva en pareja, que a veces pareciera muy parecida, valga la redundancia, a la que aplicamos con los niños, pero uno se pone a ver, bueno, y yo cómo hago esto con la pareja, y resulta algo complejo de entender, pues hoy queremos explicarlo, para que primero estemos bien nosotros, hay muchos hogares, estoy segura que están atravesando por momentos difíciles, por crisis, las famosas crisis del matrimonio, del noviazgo, o llámelo como quiera, y eso es necesario resolverlo, pues sobre todo para estar bien nosotros mismos. Y porque uno no cree, pero hay parejas que mandan a su pareja al rincón de pensar, al rincón de la cama, pero lo mandan a un rato a pensar quién sabe en qué cosas, sí, lo importante es que la cotidianidad no nos abrume, que no se pierdan los detalles, que los te quiero no se vuelvan acostumbrados, se den por sentado, yo para qué le voy a decir que la quiero si ella sabe, no estamos juntos, no estamos casados, no tenemos tres, cuatro hijos, ella ya sabe, ahí está, eso ya sabe, no, no hay que dar las cosas por sentado, Bueno, entonces, ese es nuestro tema de hoy, disciplina positiva enfocado a las parejas, llámenos, cuéntenos, opinen, si lo han practicado, si han oído hablar de eso, si tienen alguna táctica especial con su pareja para que el amor, para que la relación fluya, se mantenga chévere todos los días, pues compártanla, compártanla con todos, 268-6033. Además, porque este tema, este hoy particularmente nos va a servir de disculpa para invitarlos nuevamente a un taller de disciplina positiva. Otro, no, estamos dando muchos regalos, monillos, vamos a... Taller de disciplina positiva para padres, es decir, no es para parejas, aquí en Medellín esto apenas está como empezando, quien va a venir, que ustedes ya la conocen muy bien, va a dictar el próximo sábado un taller de disciplina positiva para padres que necesitan aplicarla con sus hijos, pero es la única, casi la única, por no decir la única, que domina un poco el tema de disciplina positiva en parejas. Entonces, quisimos traer ese tema como disculpa para invitarlos a ustedes también a este taller el próximo sábado, ya nos contará ya detalles, obviamente entregaremos aquí un cupo y les estaremos anunciando en el transcurso del programa, porque esos talleres son súper apetecidos, escriben mucho, la gente los disfruta, los agradece, se llevan un montón de herramientas para aplicar con sus hijos y sé que hay mucha gente consciente y preocupada por hacerlo y esperando un cupo. Entonces, cada que hay esos talleres buscamos algún tema para dárselos a conocer, que de paso aprendamos en el SED y que ustedes tengan la oportunidad de asistir o al menos de enterarse que eso está para que se inscriban y participen. Bueno, antes de entrar a desarrollar el tema, de contarles todo lo que va a pasar el sábado, taller de disciplina para padres, no para pareja, para que no se vayan a confundir con el tema de hoy, vamos a ver este cortometraje bonito a propósito de los te quiero, que tampoco hay que contarlos. ¿Cuántos te quiero de usted al mes? ¿Tiene la cuenta? ¿Al día sabe más o menos cuántos? ¿Cuántos te quiero? ¿Cuántos te amo? Pero muchos. Sí, a veces me faltan más. Sí, sí, están faltando. Pues hay gente que lleva la cuenta. Yo recuerdo, me acordé de una novela que decía que el personaje sabía cuándo le tocaba estar con la niña, entonces le decía, mija, hoy toca, hoy toca. Hay gente que sabe, lleva cuentas. Nos conectamos con este video de paso a paso. 12 o 13 te quiero al mes, amor. ¿Existirá el amor estándar? Si uno le va a decir a la pareja que es un amor estándar, que sea más bien estandarte amor todos los días, para que no sea tan estándar. Puede ser. Ahí está bien. Hoy hablamos de disciplina positiva en parejas y de una vez, pues démosle paso a nuestra vida real. Están con nosotros hoy en Paso a Paso, Daniela Barrientos y Jaime Botero. Daniela, bienvenida. Jaime, ¿cómo estás? Placer tenerlos aquí en Paso a Paso. Están más nerviosos que el día del matrimonio. Sí, sí. No, no, tampoco. No, tampoco. Tampoco, tampoco exagere. Ellos, por ejemplo, no aplicarían para el taller del sábado. ¿Por qué? No tienen hijos. Ah, bueno, buen punto. El taller es para papás. Para papás. Bien. Disciplina positiva para papás que quieran aplicarlo con sus hijos, pero hoy hablamos de disciplina positiva en pareja, un tema del que nunca hemos hablado y causa curiosidad. Bueno, eso con los hijos funciona porque están chiquitos y uno puede de cierta manera imponer la manera o el estilo de crianza, hay zongo-zorongo, pero bueno, y cuando están grandes uno qué hace con el marido o con la señora. Pues, ¿ustedes llegaron alguna vez buscando una terapia para parejas y con qué se encontraron? Bueno, nosotros conocimos a la invitada de hoy, ahorita la conocerán, con ella empezamos como a buscar nuestras prioridades, ¿cierto? Las prioridades de cada uno como persona, ¿cierto? Ahorita lo decíamos que cada uno pues tenemos cosas diferentes, entonces con ella empezamos como a investigar en cada uno y empezamos a ver dónde nos encontramos. Y que si fuéramos como para la misma parte. ¿Por qué llegaron? Se sentían como un poco perdidos, como yo por mi lado, tú por el tuyo, no soy yo, eres tú. Pues yo creo que no fue tanto como eso, Mónica. Yo creo que el principio eran problemas, eran detalles, eran boas, como lo hablábamos ahorita, y esos detalles y esas boas se nos fueron convirtiendo como en cada vez más y nos frenaban mucho la relación. Entonces empezamos con la ayuda profesional, empezamos como a mirar los caminos y dónde nos íbamos encontrando. Pero fueron detalles, Jaime, que encontraron después de mucho tiempo de conocerse, de estar juntos, o digamos detalles que empezaron a detectar rápido, digamos, bueno, vamos a curarnos de una vez, vamos a cortar esto de raíz y... Sabes algo, Leo, yo creo que esos detalles siempre estuvieron ahí, o sea, son cosas que siempre estuvieron, de pronto lo que no sabíamos era cómo resolver las cosas, pero los detalles desde un principio siempre estuvieron. Fueron víctimas de ese primer año, de ese fatídico primer año de matrimonio, que muchos hablan es el más duro. Curiosamente, uno se imagina pues que no, pues a mí no me pasó, afortunadamente, pero muchos hablan de ese primer año, porque una cosa es pues el noviazgo y otras, bueno, listo, lo asumimos, vamos a vivir juntos y pues la convivencia... La convivencia, la convivencia es lo difícil. No, yo pienso que, pues, no, no sé, yo soy felizmente casado, a diferencia que ahí pues que todo el mundo dice que es difícil, no, yo soy orgulloso y a pesar de los problemas, siempre se lo mencionaba a nuestra profesional y todo, siempre le decía que no, o sea, que era lo mejor que me había pasado y que a pesar que todos los días encontrábamos nuevos retos, nuevas cosas, era lo mejor que nos había pasado. Entonces, por ese lado, pues yo creo que fue parte de querer trabajar por parte de los dos, porque pienso que Daniela también, pues tenía como la misma, él quería lo mismo, ¿cierto? Entonces, los dos pusimos de nuestra parte y parte del éxito fue también como los dos tratar de... Apuntar para el mismo lado. Exacto. Daniela, no es fácil, digamos, uno empieza con tantas ilusiones y de repente darse cuenta que necesita ayuda, no es fácil de aceptar. ¿Cómo llegaron a ese punto? ¿Cómo entre los dos decidieron? No, pues, o sea, no estamos mal, no es que nos vayamos a separar, pero ricos y podemos estar mejor, busquemos ayuda. No, después de buscar, pues, con varios profesionales, como que no nos sentíamos muy a gusto con las personas que visitamos. Yo, pues, es muy cercana, pero es una persona que nos puede ayudar, que nos ha conocido también en muchos aspectos de la vida, pues intentemos con ella y ya, pues, desde que empezamos terapia con ella, completamente el cambio. Bueno, esta terapia a la que ustedes se sometieron, aunque suene, la palabra suena como a la fuerza, Sí, ya con matrimonio es suficiente, la palabra de más sometimiento, pues, no. A la que buscaron y decidieron, como poner en práctica, marcó la diferencia entonces con terapias anteriores que habían buscado justamente porque en ellas se utilizaron herramientas de disciplina positiva, que es nuestro tema de hoy. ¿Qué grandes diferencias encontraron? No, total, total. Yo pienso que a la hora de vos elegir un profesional tienes que tener muchas cosas en cuenta, ¿cierto? Y yo pienso que, y sobre todo, pues, en estas áreas de psicología y todo este tema, pues, es de la persona, hay, o sea, hay muchas especialidades y pienso que esta persona, por su perfil, por, pues, por su historia, es una persona que, en la que nosotros encontrábamos como una identidad y veíamos algo muy agradable. Hablemos del método un poco que utilizó, pues, aquí hemos visto, lo hemos hablado con los niños, pero tal vez poner en práctica ejercicios que uno los hace sabiendo que son para los niños y aún así a veces le cuesta, se siente un poco ridículo meterse en el papel, pero uno lo hace por los hijos y luego ve que de verdad tenía un sentido. ¿Se encontraron con esa serie de ejercicios, con esas herramientas que buscaban ponerlo en el lugar del otro y tratar de entender un poco qué estaba sintiendo? ¿Qué fue lo que más les llamó como la atención de esto tan práctico? Quizá las otras terapias eran un poco más conversadas. Yo creo que ahí lo dijiste todo, o sea, el tema es que fue algo muy práctico y fue algo que los dos podíamos hacer y no era cada uno por su lado, sino como juntos, pero cada uno con sus prioridades y unas cosas realmente que lo devolvían a uno como a ese niño en el cual uno no tenía como tantos problemas, sino que se enfocaba uno en cada una de las personas y escuchaba al otro de sus prioridades y sus cosas. Además, son dos historias supremamente distintas las que uno viene arrastrando, que se juntan y hay un bache gigante, bueno, de aquí para atrás. ¿Qué fue tu vida? ¿Qué te pasó? ¿Cuáles fueron tus miedos? ¿Cuáles fueron tus expectativas? Hombre y mujer, hombre y mujer, porque es que creo que una de las cosas que en esta terapia manejábamos mucho era el tema, la diferencia, porque las prioridades siempre van a ser muy distintas. Entonces, creo que esa fue una de las, creo que fue la primera que empezamos a repartir. Es que la mujer es así, el hombre es así, el hombre siente una forma, la mujer otra cosa. Entonces, eso es importante. Eso es súper clave que hoy quede claro, porque lo hemos hablado mucho con los niños, esto de las etapas evolutivas del desarrollo, por más que queramos que un niño guarde los juguetes a los dos años, no lo va a hacer, porque el cerebro no está para eso, pues por más que queramos que el marido pegue el cuadro a los dos segundos que le pedimos el favor, no lo va a hacer, porque sencillamente no está configurado para eso. Entonces, partir de las diferencias, de cómo sienten, de cómo viven, de cómo asumen los hombres y las mujeres, es una clave en este proceso. Vamos a ir a la línea, porque está con nosotros ya Sandra, mamá de Ana Sofía y María Paulina. Sandra, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, contentos de oírte, Sandra, ¿qué edades tienen tus hijas? Ana Sofía tiene siete y María Paulina tiene tres. Perfecto, hoy nuestro tema son las parejas, ¿cómo vas? Bueno, yo llevo pues diez años de casada, felizmente casada hasta el momento, y pues espero que hasta que sea viejita y hasta que ya estemos en este mundo, ¿cierto? Que es lo que uno siempre pues como que desea. Yo creo que uno pues como pareja siempre tiene pues como sus baches, como sus diferencias y todo, y también yo creo que a pesar de que uno trata pues como de superar todas esas cosas, siempre van a haber pues como dificultades, ¿cierto? Igual la convivencia es difícil, compartir con el otro es difícil, acostumbrarse a las cosas del otro es muy difícil, y como decía Moni ahora, o sea, todos venimos de un, todos tenemos un pasado súper diferente al otro, entonces es como juntar lo tuyo con lo mío y tratar de formar algo. Bueno, pues como por ese lado también quería pues opinar sobre algo, y yo había leído anteriormente algo que decía sobre el ejemplo del padre, o sea, del hombre pues de la figura hombre hacia las hijas, en este caso aplica pues con mis niñas que uno, como el hombre trata a la mujer, tus hijas van a buscar un prototipo de hombre para un futuro, así, o sea, yo había leído como algo similar a eso, no recuerdo pues como en dónde ni quién lo citaba, pero era como, como algo así, entonces yo hablo mucho con mi esposo sobre eso, y yo, como tú me trates a mí, pues obviamente él me trata bien a mí y todo, pero él me decía, yo le decía a él, de acuerdo al ejemplo que tú le das a tus hijas con el trato a mí, con todo lo que hagas en la casa, las hijas van a ver como, como ese deseo, y como, y van a tener como ese gusto de conseguir su nombre, como con el prototipo, como el espejo pues como era el papá contigo. Así es, muchísimas gracias por compartir la experiencia, y pasa con lo bueno y pasa con lo malo, ¿sí? Entonces, de ahí, y tema pendiente, lo tenemos ahí para estos días, ese del violencia de género, ¿no? Cómo naturalizan eso, porque pues si el papá le pegaba a la mamá, pues pues es normal que me peguen a mí, pues ¿por qué no me va a pegar mi marido? Y es algo súper normal. Y se repite la historia. Parten de la naturaleza, todo tiene que ver, por supuesto, como aquí insistimos mucho con el ejemplo. ¿Qué empezó a pasar después de que conocieron estos ejercicios de disciplina positiva, que ya no era tanta teoría, sino ya más práctica? Bueno, pues nosotros empezamos a hacer una diversidad de ejercicios. Hay uno que ahorita comentábamos, que me acuerdo, el tema era de hablar cinco minutos. Era de cada uno, yo le hablaba a Daniela cinco minutos de cualquier tema. Y bueno, yo tenía un tema, Daniela es un poquito más callado, pues le daba más dificultad. Pero a lo que íbamos era que eran cinco minutos. Y yo en esos cinco minutos le dije por ahí dos semanas de mi vida. O sea, yo empecé a devolverme en el día a día y dije por ahí dos semanas. Entonces, a la conclusión que llegábamos era que nosotros a veces decimos, no, es que no tengo tiempo, es que estoy muy ocupado, es que voy de afán y todo eso y se nos olvida ese tipo de cosas. Que podemos, con dos minutos de tiempo real, de escucharte, de saludar, de un te quiero o de algo, es más trascendental muchas veces que sentarnos. Aquí los dos va a ver televisión, pues ni que ya nos miramos. Por ahí tres horas, tres horas a ver una serie. A revisar celular, por ejemplo. A mirar celular. A Daniela, ¿algún ejercicio que le hayan marcado estos que hicieron, que trataba un poco como de sacudirnos en el día a día? Sí, la lista de defectos y virtudes. Que uno se enfoca más en lo malo que tiene la otra persona que en lo bueno. Entonces, uno siempre es en lo malo encima de encima. Y las otras 20 cosas que tiene buenas, pues, ¿dónde están? ¿Cuándo se las dices? Ahorita hablábamos de reconocer que no es fácil, que los hombres piensan de una manera, sienten de una manera, experimentan de una manera, y la mujer de otra manera completamente diferente. ¿Les costó tratar de aceptarlo? Porque es que, ¿qué más vamos a hacer? O sea, yo no puedo cambiar al otro. Primero, por su naturaleza, y segundo, porque además trae una genética y una forma de ser diferente. Mónica, ¿yo qué te diría? Yo creo que no, yo creo que más que dificultad, yo creo que desconocimiento. Es más, de desconocimiento. Yo recuerdo que cuando empezamos esto, Carolina nos hizo mucho énfasis en ese tema. Entonces, ese enfoque nos ayudó mucho. Realmente no es difícil, no es difícil. Muchas veces es desconocimiento, es simplemente estar uno dispuesto a las cosas, porque eso es lo más importante. ¿Está más claro hoy ese proyecto como pareja? Total, total. O sea, los podemos tener de vida real en... Mi niño no duerme, por ejemplo. ¿Nueve meses? No, nueve meses está rápido, pero... Pero no, sí, claro, y tenemos que tener, como te lo decía, tenemos que ir para el mismo lado. Este, mencionaste yo creo que una palabra que es súper clave, y digamos que uno la comprueba, no solamente aquí conversando con ellos, sino en el que hayan tenido la disposición, y esa es la palabra clave de aceptar que algo estaba fallando y que no estaba mal del todo porque podía ser mejor, que uno siempre quiere las cosas mejor. Y esa disposición a veces es muy difícil de encontrar, sobre todo en el hombre, que le cuesta tanto reconocer esas vainas. Total, esa es parte del entendimiento. Es parte del entendimiento, sí, porque la mujer está como más fácil adaptarse a eso. Porque uno es más sensible, uno dice, no, es que sí. Y son más abiertas a hablar, a compartir las cosas. Total, no, tomo más cerraditos, más bruscos, más... Más reservados. Más tercos, no. Más machos. Total, sí, sí. Y aquí nada pasa, aquí nada pasa, esto está todo bien. Total. ¿Cómo fue ese paso tuyo ahí? No, la verdad es que nunca he cerrado como... como este tema de mejorar, siempre he querido que las cosas se pueden mejorar, no quedarme ahí, entonces sabía que algo no estaba funcionando bien y había que buscarle soluciones. Y bueno, no... ¿Cuánto hace que ocurrió esto? Pues cuando terminaron. Dos añitos. ¿Y súper? Sí, no, sobrado. Ya, nos encontramos, estamos felices. Sí, sobrado, no te voy a decir, o sea, realmente... A veces recapitulan, no, acórdate. Sí. Sí, no, total, pero, Moni, o sea, con esto no queremos decir que esto sea magia, ¿cierto? Que eso es claro. No, 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 eso está clarísimo. Es que no hay magia y que los problemas y que hay retrocesos, pero por eso es que hay que seguir... Pero si ya son dos años de la experiencia, pues digamos que uno ahí ya le ocurrió la garantía, ya quiere decir que eso funcionó, ya se tiene como pareja unas herramientas para seguir solos adelante cuando se haya una situación similar. Decíamos que, digamos, funciona muy parecido como en los niños, pero cuando uno lo intenta poner en la pareja no entiende, o sea, gráficamente, llámelo como lo llame, no entiende cómo se traslada eso, la disciplina positiva a la pareja, pero pasa igual que como en los niños, no es de la noche a la mañana, no es que al otro día el niño va a obedecer, ni va a dejar de hacer la pataleta, ni se va a poner la pijama si no poner... Hay resistencia, pero es un trabajo constante. Además, porque yo creo que todos los días, a pesar o con todo el tiempo que se lleve juntos, uno siempre está descubriendo cosas nuevas en la pareja. No, yo no sé, a mí me sucede. Es claro, es claro. Aunque uno quería conocerlos muy bien, mentiras. No, es que todos los días uno descubre nuevas cosas. Y les digo, pues, ¿qué Leo lleva? Ah, no, está bien la otra, yo me casé a hacer dos reencarnaciones. ¿Cuánto Leo, fuera de charla? No, fuera de charla. ¿Cuántos de novios? Yo duré, es que yo duré 10 años de novios, ya, y a los 10 años, o se casan o terminamos, quizás, o me compran otro juego de sal, a mi hijo el suegro, compran otro juego de sal, va. Yo con mi esposa llevo 30, para 30 años, vamos, muchos, de 20... 29 y medio. Sí, es verdad. Y si te lo diga Leo, que todos los días se conocen cosas nuevas. Pues bien, muchísimas gracias por el testimonio. No, ustedes por invitarnos. Me gusta, digamos, porque aquí hablamos mucho de la planeación, ¿no? Pues, pero primero quisimos solucionar acá, después pensar en el tema de los hijos, luego se encargarán de la disciplina positiva para los hijos, pero primero pensando en ellos, bien, punto. Total. Punto a favor. Sí. Muchas gracias, pues, por ser ejemplo, por contarnos la historia, ya pasó el susto, no fue tan horrible. Gracias. Que vuelvan aquí, con el retoño. Bueno, nosotros vamos a ir a la pausa y ya regresamos, está nuestra experta que ya les anuncié, trae regalo. Disciplina positiva para parejas y nos vamos al corte con la frase, que dice, querer a alguien no es tratar de cambiarle, es quererle como es y adecuar las necesidades de ambos para una buena convivencia. Ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. Y recuerden enviar sus videos y fotografías a paso a paso arroba telemedellin.tv. Hoy hablamos de disciplina positiva para parejas, recuerden que la línea está abierta 268-6033 y ya está con nosotros la experta en Paso a Paso. Carolina Guzmán. Ya escucharon todas las flores, la profesional, la pareja que estuvo en nuestra vida real, certificada en disciplina positiva, aparece en redes como arroba ABC de mi familia, mamá de Rosario, Sofía, Emilia, Julieta, tuvo antier a Florencia y ya está aquí con nosotros en Paso a Paso. Exageración. Exageración. Pero casi, alcanzaste a estar aquí semanas antes de tener a Florencia con tu barrigo y ya está Florencia por ahí con nosotros también. Y ya está sin su barrigo. Y ya está sin su barrigo, con su hijo. En proceso. Claro, bueno, ¿y la licencia qué? ¿No hay? Desafortunadamente cuando uno es independiente es difícil, es difícil, pero en realidad apenas como esta semanita empecé a trabajar formalmente pues otra vez, pero no, nada. La licencia en la casa al lado de la bebé con un computador como trabajamos las mamás del siglo XXI. Bueno, vamos a empezar hoy como por el final. Antes de desarrollar el tema, contemos del evento a los televidentes porque es disciplina positiva para papás. Sí, tenemos taller. Es este sábado 25 de agosto. El taller es en el Club Unión de Medellín. Es un taller de día completo. San Fernando Plaza, ¿es? Sí. Sí, en el Club Unión que queda en San Fernando Plaza. Es un taller de día completo. Es de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Estoy acompañada de Joana, que es la que también nos ha acompañado acá, que es la persona con la que dicto los talleres. ¿Te vale llevarlo a ver los chiquis? Si están así pequeñitos, pues son bebés lactantes. Nosotras no tenemos ningún problema. Contamos con un salón súper amplio. En el club son demasiado queridos y hasta colchonetas nos han puesto y lo que se necesite. Pero si ya son bebés pues de 2, 3 años que caminan, que quieren jugar y gritar, pues es un poquito más complicado. No, no por nosotras, porque yo estoy acostumbrada a trabajar con 5 niñas. ¿Te creo, te creo? Por el desarrollo del taller es mejor que sea. Así es, y por los demás asistentes pues que se pueden desconcentrar y demás. Pero si son bebés, bienvenidos, porque Florencia va a ser la primera que nos va a acompañar. Y va a estar conmigo todo el taller, porque todavía es una bebé lactante. Entonces va a estar ahí. Muy bien. ¿Es de qué horas a qué horas? Todo el día es de 8 a... Sí, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Ese taller solamente lo hacemos como dos veces al año. Una vez el primer semestre, otra el segundo semestre. Los demás son cortos. Entonces es como chévere aprovechar la oportunidad. ¿Qué van a encontrar? En este taller, además de la introducción que es el que normalmente damos, hacemos actividades. Entonces vemos muchas herramientas. Digamos que está dividido como en dos secciones. En la primera se ve todo lo que es el piso teórico de la disciplina positiva. Y en la segunda se ve todo el tema de las herramientas en general. Herramientas para todo tipo de situaciones que como papás se nos presentan. Entonces es chévere porque es como mucho más práctico que el introductorio, que tiene más como un piso teórico. ¿Con qué sale uno al final? ¿Con la tranquilidad del... Con la pareja cogida la mano. No, yo creo que sale uno al final, pues como con muchas reflexiones personales. Cada papá vive cada taller de una manera muy distinta. Hay papás que lloran, hay otros que se sienten muy confrontados, hay otros que se sienten muy agradecidos por tener información que no tenían. Pero realmente lo que los papás se llevan, pues fundamentalmente es la decisión de cómo quieren criar a sus hijos. No sé si con disciplina positiva full, poquito, medio, lo que sea, pero sí se llevan una reflexión de que uno como papá muchas veces tiene que hacer cambio por la armonía del hogar y por el bienestar mental de uno. Bueno, yo siempre anuncié desde el comienzo, antes de que Caro estuviera acá sentada, que traía regalos que le va a dar a los televidentes. Sí, no, siempre que acá son consentidos, por haberse de mi familia, obviamente, y tenemos un pase doble para, puede ser una mamá y un papá, puede ser la mamá con la vecina o con la tía o con la abuela. Sí, con la profe, yo no sé. No tenemos ningún problema, sí, con el aliado que quiera, digamos, pues el pase para que vaya acompañada. Leo, le voy a tirar el chicharrón, ¿cómo lo vamos a entregar? No, que nos escriban al correo paso a paso a arroba telemedellin.tv y nos cuenten, así fácil, 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 el recuerdo más bonito que tengan con su pareja. Un recuerdo cortico, yo recuerdo con mi pareja eso, cuando lo conoció, y entre los que nos escriban, vamos a sortear ese cupo. ¿Cuándo lo sorteamos? ¿El viernes entonces podríamos hacerlo para el plazo hasta el viernes? Sí, perfecto, me parece bien, sí, ya hoy es miércoles, esta semana se fue volando, va pa' esa entonces, paso a paso a arroba telemedellin, recuerden, es taller de disciplina para papás, aunque nuestro tema de hoy sea para parejas, pero es que somos parejas antes que papás, y entonces ya somos papás, pero ¿y cómo hacer entonces para que las cosas funcionen con el hijo? Aquí estamos aprendiendo cómo hacer para que funcionen antes de que lleguen los hijos o durante los hijos. En comparación, podrán inscribirse personas separadas en este momento, pero si fueron pareja, tuvieron algún momento especial que los enamoran, entonces igual, se vale el requisito para que lo anoten ahí. Perfecto, así quedamos entonces, dicho esto, anunciado este taller, que será este próximo sábado, que entregaremos el cupo el viernes, que es un pase doble, pues vamos a desarrollar el tema para hacer un poco la diferencia, qué es disciplina positiva en parejas, en qué se diferencia tal vez de la disciplina positiva para niños, y esto dónde apareció, yo decía ahora que está en construcción, y no porque me lo haya inventado, porque Caro me lo contó. Así es, no, la verdad es que la base teórica es la misma, pues digamos que el fundamento es el mismo, porque finalmente con disciplina positiva lo que se pretende es construir relaciones sanas, y pues para parte y parte, obviamente se ha desarrollado principalmente entre un adulto y un niño, pero se puede desarrollar también pues entre adulto y adulto, tanto en una relación de pareja como en una relación laboral, por ejemplo, hay quienes están metiendo disciplina positiva en el tema empresarial también, ¿cierto?, para tener como relaciones más sanas en equipos de trabajo y demás, pero sí es un tema que está en construcción, la creadora de disciplina positiva está viva, está viva, es una mujer, en este momento pues creo que tiene 82 años, y con su hija, que también se ha dedicado a todo este tema. O sea, ese método también nos da longevidad a quienes tratamos de aplicarlo, pero nos ahorra muchas rabias. No, Jane Nelson es impresionante, o sea, la manera como se viste, como habla, la energía, o sea, es una mujer que aguanta un taller de dos o tres días, ocho horas, parada en plataformas, o sea, es una norteamericana, muy norteamericana, con aretas largas, pues con el pantalón de moda, todo, de verdad que sí, sí es mucha la vitalidad, pero yo creo que también pues es que cuando uno hace lo que a uno le gusta, yo creo que pues uno disfruta todo independientemente de que tenga 50, 60, 20 o 80, como el caso de ella. Entonces, ella desarrolló este tema, lo viene desarrollando con su hija, en este momento apenas va a salir como el manual, que es el manual para papás, pues realmente sí existe hace mucho tiempo, ya traducido incluso al español, entonces está como en una construcción, ya pasó como la primera etapa, por decirlo, que fue en el 2016, ahorita en el 2018 hay otra certificación en Perú, que es como un nivel 2, pues yo por cuestiones de mi maestría, me lo perdí este año, pero seguro el año entrante tendré la oportunidad de ir a hacer ese nivel 2, yo ya hice el primero. Si no, vuelve y quedan embarazo. No creo, creo que voy a terminar la maestría, y de pronto ya el taller que dicte para parejas nuevamente, de pronto ahí ya, sí. Caro, uno con disciplina positiva para niños, lo hemos dicho aquí frecuentemente, busca educar en firmeza y amabilidad, ¿sí? Sí. ¿Qué se busca en pareja? Porque como que educar al marido ahí sí... Difícil, difícil. O complejo. Sí, hay algo que, digamos, cuando uno empieza a aplicar estas herramientas en la pareja, específicamente en una pareja como ahorita nos compartían la pareja que estuvo acá, uno empieza pues como a hacer un mapa de lo que es la pareja, ¿cierto? Y ese mapa principalmente se enfoca hacia dónde vamos. Independientemente de que uno lleve 20 años, como el caso de Leo, o que lleve 10 como nosotras, o dos años, que es una relación medianamente naciente, pues uno tiene como proyección, pues a corto, mediano y largo plazo. Lo que pasa es que se encuentra uno muchas veces con parejas que necesitan las asesorías porque la proyección del hombre está por allá y la de la mujer está por allá. O sea, están completamente por dos caminos distintos. Así lleven 20 años, puede que después de haber tenido hijos, después de haber construido un montón de cosas juntos, cada uno esté tomando como caminos distintos. Entonces, con la disciplina positiva que pretendemos, pues como unir fuerzas, ¿cierto? Encontrarnos nuevamente, no significa que no podamos tener proyectos personales, no significa que yo no pueda aspirar, pues digamos, a construir, a estudiar, a mirar algo que sea como un beneficio personal y ya, sino que estamos buscando que se compaginen esos dos proyectos individuales para poder construir como uno en común. Ahí iniciamos, ¿cierto? ¿A eso qué vamos a sumar? Vamos a sumar comunicación, un lenguaje de respeto, un lenguaje de amabilidad y firmeza, también... De ponernos a la misma altura también como lo vemos con los niños. Sí. De alguna forma. Ay, yo me embalé. Sí. El tuyo es gigante, ¿no? Sí, 1.93, gracias. 1.93. Ah, no, Mauricio y yo sí fuimos hechos literalmente de la misma costillita, me dimos lo mismo. Pero, ¿qué buscamos? Sí, superar como una serie de problemáticas que sí son repetitivas y no solamente es a una pareja la que tocan, sino que se a uno cuenta que todas las parejas pasamos por situaciones similares, unos nos aporreamos más que otros por la historia de la que venimos, porque de pronto tenemos, sí, unas creencias que hemos adquirido en nuestras familias de origen y eso lo hemos replicado en el matrimonio. Entonces, pues, finalmente que estamos buscando cómo sanar muchas cosas. Es una especie, pues, yo no me atrevería a decir que hago coaching para pareja, pero está muy cerquita del coaching porque de todas maneras sí está revisando constantemente a esa persona de manera individual por dentro, o sea, a su historia personal desde pequeña. La vida real, Laura, contaba que cuando empezaron fuiste supremamente enfática en que el hombre es el hombre y la mujer es la mujer y por más terapias, ejercicios, herramientas de disciplina positiva, eso no va a cambiar. Y creo que la mayoría de las parejas caemos en el error de allá para acá y de acá para allá de tratar de que sea de otra manera. ¿Qué es lo que el hombre por naturaleza va a asumir y que debemos nosotras aceptar, no tratar de cambiar, sino cambiar en nosotras la manera de percibirlo tal vez y caso contrario en la mujer? Sí, hay dos cosas como ahí para puntualizar que me parece chévere. Lo primero es que sí, definitivamente el hombre y la mujer pensamos distinto, sentimos distinto, percibimos las cosas diferentes y eso pues no lo podemos desconocer, ¿cierto? Por más que queramos igualdad, somos diferentes por naturaleza en muchas cosas y eso hay que aceptarlo, el hombre ve las cosas desde una posición como más macro, la mujer lo mira de una más micro, o sea, va al detalle y demás y eso lo tenemos que tener en cuenta. Sin embargo, en las terapias y en las herramientas que usamos sí hacemos como un gran esfuerzo por superar el machismo, por superar la violencia de género y demás, porque ese es uno de los problemas que se puede presentar, es que lo mío es, digamos, cocinar y limpiar y lo tuyo es sacar la basura, ¿cierto? No, pues acá vamos a construir, lo de los dos es cocinar, lo de los dos es educar hijos, lo de los dos es sacar un hogar adelante, porque no solamente le corresponde a la mujer, sino que nos corresponde a los dos y vamos a ir como encontrando un juego de roles, pero donde ambos participemos, ¿cierto? No tanto como desde el sexo, este sexo le corresponde a esto y a este esto, sino como en conjunto, en conjunto, porque pues se encuentra uno con familias donde la mujer hace cosas que generalmente han sido propias históricamente o por costumbre o acá en Antioquia del hombre, pero pues que eso se tiene que superar de alguna manera y encontrar que los dos tenemos una función importante en esa relación, no es algo que la mujer se echa al hombro únicamente, sino que los dos lo tenemos que construir. Vamos a ir a la línea porque está Marcela con nosotros, mamá de Samara y Emiliano. Marcela, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Qué edad tienen tus hijos, Marcela? Bien, gracias. Bueno, mi niña tiene nueve años y tengo a Emiliano que tiene seis años. Perfecto. ¿Y qué nos quieres contar a propósito de nuestro tema hoy, Marcela? Bueno, primero pues felicitarlos por el programa. Los veo hace ya un tiempecito, siempre los veo en vivo desde mi trabajo, los escucho, trato de participar siempre, a veces pues no alcanzo por ciertos temas. Y aprovechando la especialista que hay, Carolina, ¿cómo estás? Hola, Marcela. Bueno, en ese tema de relación de pareja, pues justamente yo en estos momentos de mi vida estoy pasando por una situación muy grande que nos separamos actualmente por perdimos el poder aprender a manejar la situación como pareja por los hijos porque olvidamos ciertos detalles y ciertas cosas. Hoy de pronto, escuchándola a ella, cada vez yo puedo ver más objetivamente las situaciones, ¿cierto? y pensarlas. A diferencia de mi pareja, porque de hecho mi pareja es una persona mucho más adulta que yo, entonces por, digamos que por edades, es diferente poder hablar con alguien de ciertos temas. Y a pesar de esto que veo hoy, dice uno que qué rico poder caminar hacia el mismo lado con la otra persona, porque yo estoy en eso como de esperar que, de contar con que Dios me ayude y podamos volver a intentarlo. Pero hoy el conocimiento que yo he adquirido porque he ido estudiando cosas pequeñas para poder como abrir más mi pensamiento, tengo la desventaja que él no. Entonces hoy no sé qué tanto pueda hacer para seguir insistiendo, para retirarme, para mantenerme, porque uno siente que pierde la fuerza. Ahí que me podrías recomendar. Marcela, muchas gracias. Creo que Caro te puede orientar muy bien, no solo porque maneja el tema, sino también porque su esposo es mucho mayor. Digamos que lo has vivido. Sí, sí, mi esposo me lleva 11 años. Digamos, pues lo que escuché al principio que dijo Marcela es que la llegada de los hijos influyó. Influyó y realmente, aunque Daniela y Jaime nos compartían, ellos son un matrimonio, digamos, naciente, ¿cierto? Dos años, todavía pronto no hay familia, no hay niños y demás. Yo me atrevería a decir que la llegada de unos hijos es una de las cosas que más crisis o más beneficios puede generar a una pareja. Es decir, o nos une o nos desune, pero nos cambia, nos cambia. Y desafortunadamente muchas parejas son víctimas de eso, de no aprender a acoplarse también como pareja en ese rol de esposo y esposa, aparte del de papá o mamá. Hay muchos que simplemente nos dedicamos, nos encasillamos a ser papás, mamás, y olvidamos esos pequeños detalles que decía Marcela. Y hay que recuperar esos espacios. Mónica también lo mencionaba al inicio. Es decir, tenemos que buscar espacios para compartir a solas, tener costumbres de salir, no sé, si se puede una vez a la semana, magnífico, pero puede que haya parejas que no lo podamos hacer una vez a la semana. Es mi caso, mi esposo y yo lo hacemos todos los 30 de cada mes, buscamos un espacio. Este último fue en la casa porque ya había nacido Florencia, pero dijimos, pues fijamos, así sea un domicilio para que sea algo más especial, pues en el comedor de la casa, pero hagámoslo porque si no, pues nos dejamos envolver que porque nació la bebé y demás, y dónde estamos él y yo. Pues estas niñas van a volar en unos años, y dónde estamos él y yo. Es el síndrome del nido vacío, que no sé si lo han tratado. Creo que puede ser un tema interesante. Lo tenemos desde el principio y no hemos podido encontrar una vida real. Hay muchas, pero a la gente le cuesta tanto hablar de eso. Sí, es difícil porque es que realmente aceptar que hay un nido vacío y que ya somos dos pajaritos que no nos sabemos ni qué decir, ni qué hacer, nada, pues somos dos desconocidos que lo que hicimos fue criar una persona en común. Claro, pero yo entiendo mucho a Marcela porque estas cosas funcionan muy bien cuando los dos están dispuestos, pero cuando ella es la única que está por sacar esto adelante, que asume sus errores, pone de su parte, listo, yo estoy aquí, ¿qué hay que hacer? Bueno, es más difícil reunificar ahí. Es difícil, sin embargo, una de las herramientas, y creo que ahorita hicimos referencia a ella también, una de las herramientas que decíamos es que, o sea, yo no puedo esperar el cambio del otro. O sea, ¿qué probabilidad hay de que realmente el otro cambie? Yo no sé, pero la probabilidad de que yo cambie es mucha porque soy yo la única responsable, la única que toma esa decisión y depende 100% de mí, o sea, la probabilidad de que yo cambie es 100%. Yo no puedo cambiar al otro, pero puedo cambiar mi actitud frente al otro. Y ese cambio generará cambio en el otro. Y eso genera cambio en el otro siempre. Esa es una de las primeras preguntas que siempre se les hace a una pareja cuando van a iniciar, o sea, hasta qué punto quieres cambiar tú y hasta qué punto reconoces que puede cambiar el otro. Y la conclusión a la que llegan muchos porque de verdad están convencidos es que quieren cambiar al otro. Es definitivamente al otro, no lo puedo cambiar. O sea, es demasiado difícil yo hacer cosas por el otro, pero por mí las puedo hacer todas. Y eso finalmente va a pasar. ¿Qué pasa lo mismo en disciplina positiva con papás e hijos? El papá cambia y dicen es que el niño es otro, el niño no es otro, el niño es el mismo que tuvo un papá que lo trató distinto, que lo escuchó, que se agachó, que tuvo paciencia, que buscó otra herramienta, usó su creatividad y logró un cambio en el mundo. Clarísimo. Nos vamos a ir al corte hoy con una grandecita que todo que ver. ¿Todo que ver? Porque pues habla de eso, de lo que estamos hablando, grandes citas pequeñitas en paso a paso. Cuando suceden las parejas, como lo dijo Valeria, a sus cinco años dijo, mamá, mi papá y tú, ¿por qué se separaron? Mi amor, ¿por qué no nos entendíamos? ¿Cómo así, mamá? ¿Acaso no hablan el mismo idioma? Valeria. Cinco años. Ahí está, grandes citas pequeñitas. Ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. Emiliana, Emilio, Antonia, Miguel y Florencia. Daniela está lista. Daniela ya está. Nuestra mamarazzi de paso a paso, ahí está. De paso a paso, a hacer la tarea, Daniela. Hoy hablamos de disciplina positiva en pareja. Nos queda poco tiempo. Quisiéramos hacer un repaso, como por todas las herramientas que hay para que esto de la pareja funcione, se componga, nos compongamos nosotros. Pero hay una pregunta que a mí me parece clave. Es, ¿hay manera de abolir la cantaleta? O sea, lograr que ellos, por su sexo, por la manera en que razonan, piensan, actúan, cooperen. O que ellas, porque también hay hombres cantaletosos. Pero, Leo, es una vaina como del género. No, ellos no es que digan, yo no le voy a ayudar. No, es que simplemente no se les ocurre. ¿O se les ocurre? No, a él les ocurre. Yo voy a dar la defensa por otro programa. Voy a dar la defensa. No, pero Karen sabe que es cierto. Pues si lo habrá bien en sus terapias. Sí, así es. No, y realmente es algo, como tú dices, sí es algo marcado prácticamente por el sexo masculino, que tiende a ser más olvidadizo, a tener menos iniciativa y demás. ¿Qué podemos hacer nosotras como mujeres para evitar un poco la cantaleta, para evitar el estar todo el tiempo como recordando y demás? Tenemos una herramienta que usamos también con los niños que se llama Preguntas Abiertas. No es lo mismo yo decirle, Leo, pues acórdate que tienes que lavar los platos, ¿por qué no los has lavado? Mira la hora que es y el lavar platos lleno. A que yo te pregunto, ¿ya hiciste lo que a ti te toca? ¿Cierto? Ay, ¿qué me toca? Pues... Traeme una cucharita, por favor. ¿Cierto? O hacer, sí, preguntas donde realmente él mismo se las tenga, pues, como que responder. ¿Tú ya estás listo para que nos vayamos a dormir? Ay, no, a mí me falta... No, me falta la presión con el pegado de los fríjoles. Sí, se da uno cuenta que muchas veces las preguntas abiertas... O sea, literal, como con vaselina, pues, hay que levantar las cosas. Pues, sí, pero también, pues, importa mucho como ese tono de respeto y amabilidad, porque, pues, a veces uno ya a las ocho de la noche está cansado. Que ahí sí hay que reconocer de uno que las mujeres somos muy... No, o sea... Y nos gusta, te lo dije. Bueno, quedó grabado, ¿cierto? El reconocimiento quedó grabado. No, es que yo, así como doy, recibo. Sí, sí. No, es verdad. No, es verdad. Desde el tonito empezamos. Sí. Otra vez. Ay, no jodas. Sí. Oíste, no se te ocurre... Yo no puedo con los dos, no soy un pulpo. Con los tres. Yo con los seis. Entonces, como desde ahí, hay muchas herramientas, como les decía, que quisiéramos como repasar, pero se nos acaba el tiempo. Pero para equilibrar la cantaleta, lo de los cumplidos es muy importante. Allá iba, y siento que esa de los cumplidos es una herramienta muy bonita. Sí, también, es decir, el hecho de motivar a la otra persona agradeciendo, haciendo un cumplido, una apreciación. Ay, valoro que me hayas ayudado a cambiar el pañal porque yo ya tengo que alimentar y estaba un poco cansada. Cierto, el hecho de que nosotros valoremos también cuando ellos o ellas ponen de su parte y se lo hagamos saber, pues eso refuerza esa conducta también. La otra persona, ah, esto le gusta, sé que es algo que puedo repetir, sé que es algo que voy a seguir haciendo. Entonces, es algo importante. Así como nos gusta que nos lo digan, pues digámoslo también. Así es. Claro, bueno, finalmente entonces queda la invitación a paso a paso, arroba telemedellin.tv. Algún recuerdo bonito que hayan tenido con su pareja y nos ponen en el asunto ahí, taller disciplina positiva. Recuerden que es para papás. El requisito es que tengan hijos, pues de lo contrario, pues no serviría de mucho a menos que ya estén en proyecto como nuestra vida real de hoy. Y quieran llenarse de herramientas. Pues muchísimas gracias, definitivamente un gran tema porque por ahí empieza todo, ¿no? Por la pareja, esto de construir familia, de tejer hogares. Muchísimas gracias a Caro. Y nada, nos volvemos a encontrar. Chao, Leo. Chao, claro, muchas gracias. Nos vemos. A ustedes. Leo, lo hiciste muy bien, Leo. Ah, muchas gracias. Claro que hay, hay que recordar.